Hola a todos, yo soy Beto, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy estamos para tener un nuevo video para este canal, este es el hermoso juego llamado Farlight84, muchachos, episodio, eh, video, episodio, porque dije episodio no tengo ni la más reputada porque no es una serie, pero bueno, es un video en el cual vamos a jugar un solo versus duo, así que nada, vamos a ver como salen estas partiditas, por favor, wey. Un arma, perfecto, me sirve, escudo ya, muy bien, ojo que ya tenemos gente acá, ojole, tengo poca bala igual, ¿los podré matar? Me arriesgo ya, pues. ¡Uy! Dale. No tengo, a la coche de tu madre. Listo. Muerto. Uno. Dale, munición, ahora lo munición, amigo. Listo, muerto, listo, los dos, perfecto. Listo. Bien, 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 ya está. Listo, muerto, muerto los dos, ya está. Perfecto, amigo, perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a mejorar el escudo, que me entra, y vamos a agarrar esto también. Listo. Estamos todos bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, carajo, habían looteado todo esto al pedo. Si los maté yo, al final. ¿Viste? Al final, al final, al pedo hacen todo. Che, tengo una escopeta asquerosa, amigo, acá. Tengo una escopeta asquerosa. Es horrible la escopeta de esta. Pero bueno, otra arma no hay. Esta. Perfecto, amigo, sí. Sí, 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 me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Ahí va, vamos a usar esta. Ahora, y listo. Generador, perfecto, listo. Che, podrías mirar por dónde vas, ¿no? Digo nomás, que podrías mirar por dónde vas. Listo, muerto. Listo, muerto. Perfecto. Tres kills. Tres kills. Conejo, ¿qué es conejo, loco, boludo? Listo, muerto. Perfecto. Uy. Perfecto, vamos. Listo. Conejo, loco. ¿Qué es conejo, loco? Es tipo cosa, ¿no? Bueno, me la quedo. Ya fue, me la quedo. Me la quedo, rapa. Listo. Porque conejo, loco, dije que siempre la iba a probar y nunca la probé, al final. Pero vamos a probarla ahora. Qué mejor manera de probarla que en partida, ¿no? Madre mía. Ok, vamos a poner escudos, por favor. Que necesitamos los escuditos. Gracias. Y salud también necesitamos. Porque me quitaron todo. Literal, me quitaron todo. Bah, mitad. Media salud me quitaron. Pero vinieron cuatro de una, amigos. Estamos en zona. Decime que sí. Decime que estamos en zona. Estamos en el medio de la zona. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Quiero una bar 98 o algo así para poder atajar de lejos. Igual tampoco tengo una mira tan buena en ningún lado. Así que tampoco es guau. No, escucha tu madre. Ojo. Dale. Carajo, mierda. Recarga. Recarga. Por favor. No llega, ¿no? Carajo, mierda. Ah. Puta madre. No, no salgas. No salgas, boludo. ¿Cómo vas a salir? ¿Cómo vas a salir? Está loco. ¿Cómo vas a salir? Está re loco el amigo este. No, amigo. Uf. Carajo, mierda. Llego. Llego a matarlo. Llego a matarlo. Listo. Mientras llegas a matarlo, ya está. Ya estoy feliz. ¿Dónde estás? Me están disparando, boludo. Listo. Perfecto. Dámelo, mira. Dale. Dame. Dame las cosas. No, carajo. Listo. Muerto. Perfecto. Listo. Dominación. Muy bien. 6 kills. Listo. No. Ah, no llegó. Listo, muerto. Carajo, listo. Perfecto. Escudo. ¿Tengo para mejorar escudo? Todavía no. Todavía no. Todavía no tengo. Todavía no puedo mejorar los escudos. Che, curate. Cuérate porque estoy en la mierda. Estoy en la mismísima mierda. Ahora mismo. Uy. 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 Ya tengo todo. Sí, escudo. Tengo todo. Está bien. Perfecto. Los escudos están llenos. Perfecto. Muy bien. Listo. No hay lleno entonces. Mientras están llenos los escudos. Yo estoy feliz. Empuñadura. Necesitamos? No necesitamos. No necesitamos balas tampoco. Me gustaría una... Un rifle. La verdad. Una bar o algo así. Pero bueno. Pero bueno. Me gustaría algo así. Matamos siete ya. Ojo. Vegetta estaría orgullosa en nosotros. Muerto. 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 Listo. No menos. Perfecto. Si me venían los dos más que más me mataban. Pero... Uno solo. Uno solo y no creo. ¿Y el otro? Dale. No llego. Concha de madre. Ah. No tengo balas. ¿Por qué no recargué? Listo. Muerto. Listo. Recarga vos. Dale boludo. Recarga. No me pidas paciencia. ¿Se van a pelear entre ellos? Puede ser. Muerto. Y vos. No sé. No. Puta madre. Muerto. Dale. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. No puedo. No puedo. Me voy. Me voy. Me vi. Me vi en apuros. Me vi en apuros. Vamos a mejorar el escudo. Vamos a meternos escudo también porque no tenemos. Y vamos a ver si podemos hacer algo. Recargar rápido boludo porque si no. Amigo. Acá no podemos hacer nada. Si no. Botiquín por favor. Listo. Vale. Dale. Cúrate. Listo. Recargar esta arma también. Y vamos. Y volvemos a ver si queda alguno. O si vino alguno para acá con nosotros. Ya hay uno. Rojo. Barrera. Muerto. Ojo. Muerto. Listo. Vamos a once. Vamos matando a once. Vamos matando a once. ¿Puedo recarrar? La puta que te parió. Gracias. Una barra. Uf. Ahora sí. Ahora sí, amigo. Listo. Ya está. Me quedo con esta arma solamente. De cosa. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Puta madre. Y está muerto. Uf. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Doce. Vamos doce, vamos doce, vamos doce. Vamos. Vamos a lutear este. También ya que está. Perfecto. No lo subimos nosotros, pero no importa. No. La zona. Puta madre. ¿Cuándo le falta la zona? Ah, un minuto. No se están moviendo la zona igual, ¿no? No. Uy, la concha tuya. No tengo escudos. ¿Se cayó? Se cayó, se cayó. El amigo patolado se cayó, amigo. ¿Le puedo disparar en el agua? Sí, le puedo disparar en el agua. Muerto. Uh. ¿Listo? Y el otro está allá. Uy, amigo. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo le pegué, amigo? No. Para eso quería una bar, ¿viste? Para eso quería una bar. Para poder pegarla, amigo. Si no. Vamos, listo. Con un poquito más de mira estaría perfecto. Pero bueno. La verdad. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Quedan siete. Quedan siete. Vamos a agarrar cositas. Balas, más que nada. Por favor. Tenemos... Todos. A ver, botiquín un poquito. Porque me sacaron un poquitito de vida. Pero bueno, estamos en zona. Estamos bien. Así que... Quedan pocos. Quedan pocos, ¿vale? Quedan pocos, quedan pocos. Dale. Dale, güey. Tú puedes. Vamos que se puede. Vamos que se puede, amigo. Vamos que se puede. Una mejor mira me gustaría, la verdad. Pero bueno. Más que esta, pero bueno. No pasa nada. Mejoramos el escudo también ya que estamos. Y listo. Listo. Muerto. Quedan cinco. Listo. Muerto. Muerto. Listo. Quedan cuatro. No, vamos. No, vamos. No, vamos. No, vamos. No, no puede ser. ¿Cómo carajo? No, tenía vida. En serio, me estás diciendo la concha de tu madre. No puede ser, amigo. No. Quedaba un team solamente encima. Vamos a salir. No puede ser, güey. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? 16 eliminaciones. 16 eliminaciones, amigo. 16. Nivel 15. Ok, perfecto. Sí, amigo. Fue buenísimo la partida. La partida fue buenísimo. Pero 16 eliminaciones, amigo. Sí, plata cuatro. Supongo que pasaré. Creo. Sí, perfecto. Y de pedo no plata tres. Uf, la puta madre. Bueno. Bueno, estuvo buena. Estuvo buena. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Para ser un solo versus dúo así tranqui. Estuvo bastante bien. No me lo esperaba igual. Una partidita tan así. Pero bueno, perfecto. Muy bien. Así que nada. Con una partidita, la verdad que quedamos en el segundo puesto. Porque bueno, nos mató el dúo que ganó la partida. Así que nada. Quedamos segundos, básicamente. Sí. Terceros, en realidad. Pero segundos. Bueno, fue feo. Es así. Quedamos segundos, creo. Así que nada. Con esto nos vamos a ir despidiendo. Por el día de hoy, si te gustó. Recuerda dejar tu like. Recuerda suscribirte. Activa la campanita. Y te notificas. Y ahora sí. Un abrazo. Y nos vemos en la próxima. Con más. Chau. Chau.